...llegando Rosinez en este momento con su mamá Marisabel. Déjame darle un abrazo. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y este tipo de cosas también ocurren muchos eventos. En paralelo, uno de ellos la llegada de la esposa del comandante Hugo Chávez y también una de sus hijas acá al cuartel de la montaña. Y en un momento en el cual también Diego Armando Maradona tiene la oportunidad de saludar a Rosinez y a todas estas personas que han tenido una relación muy cercana al comandante Hugo Chávez. A quienes se incorporan a esta hora a la transmisión, les recordamos que estamos en el cuartel de la montaña donde Diego Armando Maradona y el presidente Nicolás Maduro están haciendo acto de presencia para ser testigos, como ya lo han hecho, del cañonazo con el cual se rememora el momento en el cual Hugo Chávez nos abandonó físicamente pero que continúa presente a través de su legado político, histórico e ideológico en nuestro país. Luego de escuchar el cañonazo, hemos tenido la oportunidad de escuchar palabras de Diego Armando Maradona y ahora estamos viendo el momento en el cual este reconocido futbolista mundial, quizás uno de los máximos astros del deporte en el planeta junto a Pelé, se encuentra departiendo con los familiares y amigos del comandante Hugo Chávez. En este momento vemos al presidente Nicolás Maduro que se encuentra conversando junto a ellos y también a mucha gente que aprovechando la oportunidad de esta visita sorpresiva para muchos han venido a manifestarles su apoyo al presidente Hugo Chávez Frías ante la situación que atraviesa nuestro país y la situación que vive nuestra república. Ahora sí reintegramos la entrevista con Nicolás Maduro. Estábamos conversando sobre el 12 de abril, hoy es un día muy particular, hoy fue cuando se juramentó Pedro Carmona Estanga y hoy, vamos a ponernos por acá, vamos a ver entonces la vista de la ciudad de Caracas. Como le comentaba, presidente, hoy es 12 de abril y muchas cosas pasaron en esta fecha, muchas cosas que quizás puedan ser un aprendizaje para nuestro país. Sí, estábamos saludando, cuando yo le levanté la vista de repente vi a Rosinez llegando, está grande, impresionante, como no la ve así tan grande, con su mamá Marisabel, aquí estábamos con el Pelusa, con Diego, que vino, bueno, desde Dubái, él está por allá, con unas escuelas de fútbol y dirigiendo el equipo. Ahora, hemos venido para acá, ha sido muy emocionante estar con Diego, porque Diego quiso mucho. El comandante Chávez también lo quiso mucho a él, tuvieron una relación de amistad, yo fui testigo de varias veces que estuvimos juntos, y la última vez, recuerdo, lo visitó en el hospital en La Habana, y estuvo un rato largo, después llegó el comandante Fidel, creo que llegó Raúl de esa vez también, y estuvimos ahí un rato largo, hablando, Diego tiene muy buen humor, igual que Fidel, bueno, y el comandante Chávez también, y fue la última vez que se vieron. Y bueno, Diego ha estado muy conmovido, porque estuvo ahí al frente, del lugar donde reposan los restos de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, después vimos la galería de fotografías que hay aquí, en el museo, son muy bonitas realmente, expresan la vida de nuestro comandante.